Mi nombre es Alfonso Mosquera, soy Ministro de Seguridad del Gobierno de Córdoba. Me dicen que este es el teléfono de Ezequiel Echenique. En caso de que sea el teléfono efectivamente de Ezequiel, el motivo de mi llamado es para felicitarlo por haberse incorporado al cuerpo activo de los bomberos voluntarios del cuartel de Wink-Arenanco. Es un honor para mí, Ezequiel, si vos me estás escuchando, saludarte y felicitarte. Por tu enorme mérito de haberte transformado en un bombero voluntario de tu localidad. Quisiera comunicarme contigo, he procurado hacerlo, tu teléfono no me ha dado. Si este es tu teléfono, por favor me lo confirmas y yo te llamo porque quiero felicitarte muy especialmente en mi nombre y en nombre del gobernador de la provincia. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias por ser el cuartel de bomberos. mil gracias por ser en la provincia, en la provincia de Córdova. Te quiero mucho como bombero de la provincia. No habrá mi mamá. Querido Kequi, gracias por tu mensaje, te felicito, te mando un abrazo grande y en pocos instantes el señor gobernador va a recibir tu mensaje. Felicitaciones, gran bombero.